Vamos a comentar lo que se cuece en el Real Madrid, ya sí que sí, a sólo tres días del partido contra el City. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid, que empiezo comentando que hoy ha habido un nuevo entrenamiento, el segundo de la semana, para preparar ese partido del día viernes. Pasado mañana ya viajará el Real Madrid el jueves hacia la ciudad de Manchester y la verdad es que siguen con buenas noticias los entrenamientos, o al menos sin incidencias, ya que tiene a toda la plantilla disponible Cinedine Zidane. Sólo Mariano, que dio positivo cuando regresaron de sus vacaciones hace exactamente una semana, no está entrenando con el Real Madrid. Y si bien es cierto que no podrá jugar Sergio Ramos ese partido del viernes debido a la sanción por su expulsión en el partido de ida, en términos de lesiones, pues no hay ningún percance, así que, pues bueno, si el Real Madrid obra el milagro de clasificarse y de ganar al Manchester City el viernes por la noche, pues la verdad es que podría entrar en una buena posición, al menos en cuanto a la disponibilidad de personal, en esa final a 8 de Lisboa. Hoy han vuelto a testar a los jugadores como parte del protocolo de la UEFA, y hoy también, como tradición en el canal, siempre que hay un parón, pues de al menos dos semanas en el fútbol del Real Madrid, ya está publicado el vídeo con el once, que creo, de por dónde pueden ir los tiros, la que será la alineación del Real Madrid contra el Manchester City, pues están las dudas de Hazard y de Vinicius. Hazard está entrenando, al parecer, con total normalidad en los últimos días. Militao entiendo de jugar a central. Bueno, está todo bien explicadito mi visión después de analizar un poco todos los variables en ese vídeo, así que, pues si no lo has visto y te apetece verlo de aquí al viernes, te recomiendo que lo hagas. Y antes de meternos en el tema Iker Casillas, vamos con dos rumores sobre futuros cedidos del Real Madrid, futuros jugadores, pues bueno, que coparan esa sección que tanto os gusta de cedidos por el mundo, que es Ombraín, que va a ser, tiene pinta, salvo que algo se tuerza, un cedido de nuevo cuño, ya que la última temporada, pues, prefirió quedarse en el Real Madrid, esperando, pues, seguramente tener más oportunidades de las que ha contado. Al final creo que ha jugado doscientos y pico minutos, así que en ese sentido, pues bueno, ha sido una temporada perdida, como quien dice para él. Yo lo he dicho siempre con este chico, yo, viendo, pues, la escasez de futbolistas en el perfil que él juega, que había en el Real Madrid, no me parecía tanta locura quedarse. O sea, hay futbolistas en similar situación a la suya, en cuanto a edad, en cuanto a poca experiencia, como es el caso de Rodrigo, que sí que la decisión de quedarse le ha dado rédito, porque ha tenido una gran entrée, creo, en las grandes ligas, pero es evidente que con Brahim no ha ocurrido, así que, pues, espero que se ejecute la cesión, que el español, en este caso, habla de que podría ser al Betis. El Betis, para mí, es de los equipos, bueno, pues, que en relación invertido con retorno, más ha ido decepcionando en los últimos años, y que es cierto que se medieron en Europa una vez con Kike Setién, pero luego hicieron una muy mala temporada, es un equipo que tiene muchos recursos invertidos, de hecho, este año, pues, bueno, va Pellegrini como entrenador, creo que es un gran técnico, sinceramente, y que creo que le podría hacer un buen servicio, la verdad, el bueno de Brahim en ese equipo, que, teóricamente, tiene jugadores con mucho talento, de buen toque de balón, etcétera, pero que, repito, llevan unos cuantos años rindiendo, pues, bueno, en manera errática, al menos para los dineros que están invirtiendo allí, pero me gustaría ese destino para Brahim, y lo de Taque, pues, bueno, cada día le salen más novias, ahora apunta el As, que sería el Villarreal, el favorito para hacerse con él, y yo creo que, hombre, cumple todas las características también ese equipo para crecer, para empezar, han fichado a Unai Emery, que Unai Emery, pues, chico, se lo tomará jijijaja la gente, pero a mí me parece un gran entrenador, y creo que ha tenido peso en el desarrollo de futbolistas jóvenes a lo largo de su carrera, además, en un equipo que va a jugar Europa League, con el técnico, además, fetiche, si es que se puede decir así, de esa competición, después de ganarla en tres ocasiones seguidas con el Sevilla, así que, pues, bueno, me parece que sería un buen destino para Taque, y un equipo que, además, ha terminado muy bien la temporada, y es plausible pensar que con un verano tan corto, pues, bueno, quizás los equipos que acabaron bien también empiecen rápido, ahí veremos desde qué utilizaría Unai Emery, por la derecha, pues, está Samut, aunque también, pues, suele meter a otros futbolistas, quizás lo podríamos ver un poco más por dentro, en fin, seguro que Unai tiene un plan para él, si acaba recalando allí. Y comentar rápidamente una cosita que ha dicho Casemiro en una entrevista en Esporte Interactivo, que ha hablado, le ha preguntado sobre su renovación, y ha dicho, bueno, que es una pregunta complicada, que el club está en un momento, que es una situación delicada, por el sentido, se refería a lo que ha pasado en el mundo, que no haya público, etc., y lo que eso conviene, o lo que eso influye en el mundo del fútbol, ha dicho que ahora hay que centrarse en el Manchester City, y que, pues, cuando sea oportuno, su agente hablará. O sea, yo creo que esto, bueno, la renovación se está dando por hecha, realmente, yo mismo la di aquí por hecha, y yo creo que es una cuestión de timings, es una cuestión de revisar ciertas cosas, y de adecuarse un poco a cómo comunicas las cosas, dentro de que parece que con el tema de las renovaciones se quiere llevar, en algunos casos, un poquito más de hermetismo de cara a lo público, pero bueno, ya veremos. Iker Casillas es uno de los grandes símbolos del Real Madrid. Los madridistas estamos hoy especialmente orgullosos por uno de nuestros eternos capitanes, capitán también de la selección española. Hoy, Iker Casillas se despide como jugador profesional, habiendo contribuido a engrandecer aún más el mito y la leyenda del Real Madrid. Llegó a nuestro club siendo un niño, con tan solo nueve años, y aquí ha crecido, se ha formado, y se ha convertido en un referente para todos los aficionados al fútbol. Desde el Real Madrid, hoy queremos transmitirle nuestro cariño, nuestra admiración, y por supuesto, nuestra gratitud, por todo lo que nos ha dado, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Y quiero agradecer también a su esposa Sara todo el apoyo que siempre le ha dado a Iker Casillas. Para Sara, también, todo nuestro afecto y todo nuestro cariño. Iker representa los valores del Real Madrid. Este club es el más querido y admirado del mundo, y lo es por jugadores como Iker Casillas. Con su compromiso, con su trabajo y con su humildad, ha conquistado el corazón de los madridistas, pero también el respeto de sus rivales. En este club, con este escudo y esta camiseta, lo ha ganado todo. Para el Real Madrid y para los madridistas de todos los rincones del mundo, ha sido un honor contar con un portero, con un capitán, como Iker Casillas. Un referente para los niños que llegan a nuestra ciudad Real Madrid con el sueño de vestir algún día nuestra camiseta. Aquí estará siempre su legado. Iker sabe que esta es y será siempre su casa. Y ahí teníais las palabras agradecidas, sentidas de Florentino Pérez hacia Iker Casillas, que hoy ha sido seguramente la noticia en el mundo del fútbol, ya que ha confirmado su retirada. Una retirada que se asumió de facto en el mes de abril del pasado año, cuando le dio el infarto, que por suerte a nivel vital no ha tenido apenas consecuencias, pero cercenó los últimos años que parece que le quedaban en su carrera, que quizás hubiera sido esa temporada y esta, algo así, y ya hoy ha confirmado la retirada. He hecho un vídeo al respecto, pues bueno, con mi visión, sobre todo del Casillas portero. Hay mucho debate de si el mejor de la historia, de si no el mejor, sobrevalorado, etc. Bueno, he hecho un pequeño compendio también con eso, así que bueno, pues ya te he promocionado el vídeo del once inicial. Si también lo tienes por ahí, las palabras de Florentino Pérez se enmarcan en la misma línea de un comunicado de cinco párrafos que ha hecho el propio Real Madrid, repasando un poco la trayectoria del jugador en cuanto a efemérides de partidos, títulos, galardones individuales, pero también con algunas palabras, pues repito, en consonancia con Florentino, que esta siempre será tu club, que has elevado los valores del madridismo. Bueno, es evidente que el Real Madrid pues quiere tener en casillas a un aliado, a un Odinoy, lo considera Florentino Pérez, a tenor de sus palabras, y bueno, lo normal es que en los próximos días o meses se confirme su llegada al Real Madrid en calidad ya de embajador, de asesor, etc. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy con lo que tienes que saber del Real Madrid. Quiero vuestro comentario, pues bueno, qué tan parecido las palabras de Florentino Pérez hacia Iker Casillas, sé qué te ha parecido, bueno, pues cualquier cosa de las que he hablado en el vídeo, el destino de los cedidos, lo de casa, en fin, cualquier comentario que quieras poner, aquí abajo en la cajita de comentarios habilitada para tal efecto, que diría Juan Cuesta. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente.